¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis allí? Bienvenidos un día más a mi canal, chicos. Ahora mismo me encuentro en Madrid. Ya sabéis que, bueno, me he ido a la peluquería, que ya me han hecho el peinado. Me tengo que retocar esto con maquillaje porque tengo unas calvas de el sobreviviendo 30 días. De verdad que se me han hecho un montón, ¿eh? En fin, estoy en Madrid. Voy a enseñar ahora la habitación de hoy y de mañana porque mañana la abandono y me vuelvo a Barcelona. Os pongo 0,5 para que se vea mejor. Vale, aquí tenemos un pedazo de armario que, por cierto, voy a empezar a sacar ya las cositas para que no se me arruguen. Y aquí algo que me ha parecido súper gracioso es que me han dejado esto. Sí, sí, o sea, me voy a hacer un té ya porque aún no he comido nada de nada. El lavabo es este. No sé por qué es todo. Como tan moderno. La ducha, muy bonita. Yo creo que no la han acabado. A ver, menos mal que me he traído mis champús y mis cosas. Bueno, una ducha, como de toda la vida. Por aquí está como el sitio de estar, con la tele, cuadros muy raros y pues mi camita. Es todo como muy vintage. O sea, me queda genial con los zapatos de esta habitación. Aún es pronto. El evento lo tengo a las 4 de la tarde. Creo que son casi ya la 1 y antes de vestirme voy a sacar todo de ahí, del armario, porque adivinad, me he dejado el outfit. Me he dejado el puñetero outfit en Andorra. Voy a pedirme un globo también, que no sé qué pedirme ahora buscaré. Tengo que sacar las cosas. Maquillarme y comer. Y Alba a lo mejor viene ahora conmigo aquí. Y la otra personita que voy a venir aquí en Madrid es a Natalia mañana. Que he quedado a comer con ella. Acabo de vivir una experiencia muy surrealista. El otro día vi un TikTok, ¿vale? Que decía que si tú ponías el dedo en un espejo de un hotel y como que no se juntaba tu punta con el dedo. Decía como que detrás había otro cristal, pero esto ya veis que justo... Tendría que quedar como así. Pero yo me he venido hasta aquí y he mirado y no hay nada. Me voy a hacer un té. Se supone que ya le he dado al play. Este me hace. ¿No os resultan preciosas estas lámparas? De verdad que me las robaban, me las llevaban para mi casa. Es coña, coña. Yo no sé si soy la única rara, creo que sí. Que es que cuando llego a un hotel, te juro que lo desmonto todo. O sea, desmonto al completo toda mi valeta. Necesito sentirme como en casa cuando vengo a un hotel, ¿sabes? El té viene a Alba ya. Por cierto, me dice, comemos juntas. Y yo, pues yo ya me he pedido un logo. Vais a ver dos outfits, porque claro, yo ya no sé qué hacer. Yo no sé si ponerme este todo de cuero, con el collar de la G de Guess, con el Philip Lane y con estas botas grandes. Este, con la falda, con este cinturoncito que me compré en la Mango, con el bolso Prada y con esto. He hecho una encuesta en Instagram. A ver qué me aconsejáis vosotras yo. Ya no sé. Ahora que venga Alba y que me ayude. Bueno, momento, espera. Casi tiro todo. Yo no sé si tiene buena pinta esto. A ver, huele muy bien, ¿eh? Esto es como un atún flameado que viene con una valita de pescado, perdona. ¡Qué hambre! Cuatro yozas. Para mí ya está bien, porque mirad todo esto de aquí también. Está ya. ¡Buah! Está muy bueno. Si estuviera aquí Oscarito, como se pondría la pota a mi niño. ¡Qué hambre! Llevo aquí mucho rato con Alba. Mucho. Y al final hemos decidido poner... Bueno, me ha ayudado a Alba, ¿vale? Porque... Y pues me voy así. Le pongo a este la cadenita. No, Alba va con un vestidazo. Yo soy la batial esta vez. Cuando vamos las dos juntas, somos zipizapé. La gótica y la pija. Yo voy así, con mi americana. Obviamente no voy a ir tan... Bueno, mirad cómo me ha puesto la habitación que tenía tan recogidita. Mira qué guapa. A ver, a ver, levanta, 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 levanta. Mirad qué pedazo de vestido. Pero bueno... Nos hemos subido a ese taburete porque no nos veíamos. Estás muy guapa, ¿eh? Eres una Little Princess. ¿Qué ha pasado? En serio, estoy blanquísima, ¿eh? Eso es Andorra, tía. Que no es por la luz. Ah, vale, espérame. Ahora... ¡Guau, chica! ¿De dónde ha salido? ¿De Andorra? ¡Pillote XTX! ¡Wei! Que se te vio todo. Bueno, ya me lo está ordenando. 15 grados creo y Alba se va a ir así. Con todo el frío. Puede, puede. ¿Quién lo ha criticado? ¡Critica! ¡Joder! ¡Julia! ¡No puedo más! Como siempre, liándola. Allá donde vayamos. Claro que sí. Vamos tarde. Yo princesa, pero soy marchón. Se ha cogido un taxi de 2,50 euros. Para ir... Para ir a la caída al lado. Bueno, acabamos de venir al evento de Instagram. Y Nagoza. Hay mucha gente. ¡Hay mucha gente! No he encontrado a Gigi. No me avisa de que va a venir. No sabía ni que venía Natalia. Vamos cada mañana para comer. Y yo no sabía que iba a venir. Y luego, también vamos al mismo evento. Ya, vamos a dos meses. No me puede decir que... Es verdad. A ver, a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, chicos, ha sido una charla muy motivadora. Me he quedado dormida. No, es broma, es broma, es broma. Que luego la gente se lo cree. Conozco... Es raro porque... Pero una cosa, una cosa. Como he elegido Tugger y TikToker. Y Inshawa. ¿Qué? 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 No los conoces y es como un choque, ¿sabes? Muchísima, 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 muchísima. Gente, muchas gracias. Hola, chicos. Son las 4 de la mañana. No sabéis lo que me acaba de pasar. Creo que en mi vida me había pasado algo igual. Y es que llegué al apartamento con muchísimo dolor de cabeza. De la coleta de llevarlo todo el día. Y aparte, me vino la regla en el evento. Y me empecé a encontrar muy, muy mal. Llegué al apartamento y empecé a vomitar. Tanto que yo sabía que me tenía que pedir cena. Si no, luego no iba a tener comida. Total. ¿Qué son ahora? Las 4 de la mañana. Esto está entero porque me lo acabo de comer ahora un trozo. Llego despertándome cada 10 minutos a vomitar. Lo bueno es que os acordáis que teníamos esto. Bien, pues me he hecho la manzanilla. Y cada día, cada, a cada rato que yo tenía ganas de vomitar, bebía y me acostaba. Quería vomitar. Bebía y me acostaba. Hasta que se han hecho las 4 de la mañana. Que yo he despertado porque han hecho ruido. Y he dicho, ay, que bien me encuentro. No sabéis en el drama. He llamado a Oscar llorando y diciendo, me encuentro muy mal. He vomitado como 6 veces. Nunca había pasado esto sola. Nunca había encontrado tan mal. Pero bueno, me voy a comer ahora otro trocito más. Me voy a poner algo en YouTube y me voy a volver a dormir. Porque mañana tengo un masaje. Y he quedado otra vez con Natalia. ¿Os acordáis lo que os he dicho de los espejos? Pues mirad. Me he bañado. Y este espejo, solo por esa parte. ¿Qué cojones? Da miedo, ¿eh? He hecho lo del dedo y no se junta mucho. Así que si me vais por alguna página. De verdad que la mala noche que he pasado hoy. No, se la deseo ni a mi peor enemigo. Tengo unas ganas de irme de este hotel y ya de irme de Madrid. Cada vez que me voy a Madrid me pasa algo. Madrid me provoca mucha ansiedad. No es que no me guste, ¿eh? Madrid siempre me pasa algo. Bueno chicos, ya son las 10 y media. Me tengo que ir del hotel. Voy a hacer la miniatura de hoy. Y nada, voy a ver si me da tiempo. Porque voy un poquito con el petardo en el culo. Me tengo que ir corriendo a un masaje que me cogí. Y a ver qué tal. Nunca he mandado un masaje así relajante. Me despido ya de esta habitación. Este es mi look de hoy que voy a llevar por Madrid. Por cierto, me encanta. Me flipa, me flipa. O sea, mirad qué bonitas son. Me encanta lo vintage. De verdad, ¿eh? Se me ha olvidado grabar este momento con Natalia. Hola, me vayan. Sí, me voy en unas 15 o 20 mililitros. Me acabo de pedir un té y lo que hemos comido es esto. Gracias. 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 Gracias.